Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos a esta primera emisión de Noticias S&N, hoy jueves 24 de diciembre. Les informa Jamel Canan saludando a quienes nos sintonizan aquí en el país, en el exterior a través de Televisión Dominicana y por supuesto los que están conectados en nuestras plataformas digitales como Facebook, YouTube e Instagram. Vamos a iniciar las informaciones con consternación que se vive en la comunidad de Boruco del municipio de Mao. Luego de que dos agentes de la Policía Nacional dieran muerte a tiros al Teniente Coronel de la Fuerza Aérea Ramón Israel Rodríguez Cruz esta madrugada. Y como nos reporta Luis Manuel Váez, parientes del oficial aseguran que este fue interceptado por los uniformados cuando llegaban a la vivienda de una tía. Buenas tardes Luis Manuel. Gracias, muy buenas tardes. Y ciertamente aquí hay mucha indignación por parte de los familiares, así como quienes conocían a este oficial de la Fuerza Aérea Dominicana que fue asesinado por dos policías según sus parientes. Ellos son policías y ellos, ellos lo que hicieron que nosotros recordamos con los tiros, porque ahí estaba su abuela que estaban asando en la puerta, pero de ahí para allá yo recuerdo, y entonces no me dejaban abrir la puerta, porque ellos cada vez que yo abrí la puerta, ellos me apuntaban con su arma. Los que están en el arma del reglamento, que ni siquiera se va a coordinar porque no tienen enemigos aquí, ahí frenaron, ahí están los frenados, la guagua de la policía, le tiraron sin medir palabras y la guagua es de entrar, porque en el policía la guagua se lo llevan también. Con relación a la muerte del teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Ramón Israel Rodríguez Cruz, sus parientes están pidiendo a las autoridades una profunda investigación, ya que según lo dice su propia abuela, fue en presencia de ellos que se le asesinó por parte de dos agentes policiales. Justicia, queremos, oye, esto se va a encender aquí, esto se va a encender aquí, si ellos no hacen justicia rápido, esto se va a encender, nadie va a pasar por esa carretera, vamos a mostrar todos los paros que queremos, los rayemos y todo. El matar a una gente así, llamarlo y cuando ahí se mira, meterle cuatro tiros ahí, pa, 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 eso es terrible. En esta comunidad de Borucu, en Mau, piden a las autoridades investigar a fondo este hecho que ha consternado no solamente a sus parientes sino a sus residentes, de lo contrario, llamarían acciones de protesta en los próximos días. Desde la comunidad de Borucu, en Mau, Luis Manuel Váez, Noticias S&N. Luis Manuel, gracias. En tanto, el director de la policía, Eduard Sánchez, se reunió este jueves con el que fue jefe de la Fuerza Aérea Mayor General Amílcar Muñoz, donde designaron una comisión para investigar el asesinato del coronel Ramón Rodríguez Cruz. El vocero de la entidad policial lamentó lo ocurrido y aseguró que el Ministerio Público de esa localidad tiene a su cargo la investigación. La comisión mixta apunta al Ministerio Público los fines de establecer de forma transparente y objetiva la verdad con relación a este hecho ocurrido en Valverde, Mau. Nosotros como Policía Nacional lamentamos este hecho, el deceso de nuestro teniente coronel. Informó además que en las próximas horas ofrecerán mayores detalles del deceso del malogrado oficial. Más de 1.500 plantas de marihuana fueron decomisadas en tres viviendas del residencial Rivera del Caribe en Santo Domingo Este, así lo informó este jueves la DMCD. La institución indicó que las residencias estaban climatizadas con luces, reflectoras, ventiladores, sistema de aire acondicionado, entre otros utensilios que también fueron incautados. Las autoridades daban seguimiento a esta red de tráfico ilícito de drogas desde hace varios meses y según informes preliminares operaban en Santo Domingo y en gran parte de la zona este del país. Durante los varios allanamientos que se realizaron de manera simultánea, fueron apresadas cuatro personas, entre ellas una mujer y un hombre de nacionalidad haitiana. Otras tres personas fallecieron por el coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que eleva a 2.404 el número total de defunciones. Además, se registraron 1.158 nuevos contagios, con lo que ya suman 163.654 los casos acumulados, según los datos del Ministerio de Salud. En el boletín epidemiológico de este jueves, la institución detalló que al contabilizarse estas cifras, la positividad diaria está en 25.12%. Asimismo, señaló que 126.732 personas se han recuperado, mientras que la ocupación hospitalaria permanece en 35% y las unidades de cuidados intensivos en 53%, además, un 35% de los ventiladores están en uso. En San Francisco de Macorís se activa el comercio este jueves por las festividades navideñas, mientras los ciudadanos acuden a realizar sus compras, ignorando el distanciamiento físico. Joani Paulino nos amplía más detalles desde la provincia de Duarte. Buenas tardes, Joani. Muchísimas gracias. Buenas tardes. A pesar de la advertencia hecha por las autoridades locales en relación a las medidas restrictivas para las compras navideñas, los ciudadanos han acudido masivamente a los principales centros comerciales, ignorando el distanciamiento físico. Comerciantes consultados expresan que a pesar de la situación que vive la provincia de Duarte por la COVID-19, la población mantiene la tradición de hacer las compras para la cena navideña. Las ventas se incrementan y este año no ha sido la excepción, aún con la pandemia y ahora con el toque de queda un poco más amplio, pues se han estado dinamizando un poquito más lo que son las ventas. Siempre le estamos como comercio exhortando a los comerciantes que los establecimientos comerciales siempre se establezcan los protocolos sanitarios adecuados. Mientras, la dirección del Comando Noreste de la Policía Nacional, que dirige el general César Augusto Sena Rojas, reiteró, harán cumplir las medidas restrictivas. Informan, reforzarán los operativos desde esta noche. Tenemos que garantizar la seguridad de los ciudadanos, aunque una noche buena, muy especial, ya que ustedes saben que se está combatiendo el COVID, todos los ciudadanos tienen que mantener el protocolo, no hay fiestas públicas, no hay restaurantes. Recordamos, las autoridades locales han habilitado dos instalaciones deportivas para todos aquellos ciudadanos detenidos en franca violación a las disposiciones. Para Noticias S.I.N., Joanny Paulino. Joanny, gracias. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil inició una jornada masiva de realización de pruebas PCR a los empleados de la institución como una forma de prevenir los contagios con COVID-19 entre los colaboradores. Cecilio Rodríguez Montaz, director del INAVIE, manifestó que la actividad se ejecuta como parte del compromiso que ha asumido para contrarrestar el coronavirus en las instituciones del Estado. Vamos ahora a España, donde residen miles de dominicanos. En ese país hay un repunte en los casos de la enfermedad. Esto solo días del inicio de la vacunación. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, María Restrepo, nos amplía en exclusiva desde Madrid. Buenas tardes, María. Saludos, España llega la noche buena superando el umbral de los 250 casos por cada 100.000 habitantes por coronavirus, volviendo a riesgo extremo. Para hoy, 24 de diciembre, son muchas las ciudades del país que han activado medidas restrictivas. Barcelona, por ejemplo, finja un máximo de 10 personas para las reuniones familiares y amplía el toque de queda hasta la 1 y 30 de la madrugada. En Valencia, se movilizan agentes de tránsito para controlar las entradas y las salidas. Y aquí, Madrid, tiene un máximo de seis personas para las reuniones familiares y las cenas navideñas. Y activa nuevamente el cierre perimetral hasta el próximo 6 de enero. La esperanza se apuesta en la vacunación de Pfizer. El país recibirá 4,6 millones de vacunas para dentro de dos semanas. La primera llega a partir de este 26 de diciembre, pero será hasta el día siguiente que iniciará la vacunación. En la zona de Guadalajara, donde concretamente serán los adultos mayores los primeros en vacunarse. La primera será una anciana de más de 70 años y un trabajador sociosanitario. Pues el ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirma que se inicia este 27 de diciembre. Para Noticias S.I.N. desde Madrid, España, Maya Restrepo. Gracias, Maya. Y hoy, especialmente en sus festividades navideñas, por favor, no olvide utilizar su tapaboca o mascarilla. Protéjase usted y también proteja a todos sus seres queridos. En breve, el COE reporta tres muertos en accidentes y 21 intoxicados por bebidas alcohólicas en primer día de operativo navideño. Además, comerciantes en el Gran Santo Domingo se quejan por bajas ventas. En tanto, en Asua, consumidores con el grito al cielo por alza en precio de la carne de cerdo. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S.I.N.